Cuando desciendes tu ropa, pones a prueba la suavidad Downy. Tan suave, se siente tan suave, siéntelo, es muy fresco, siéntelo en tu Downy. Con otros suavizantes notas que tu ropa queda áspera. Downy le da la suavidad y la frescura que a tu familia le encanta. Tan suave, tan fresco, siéntelo en tu piel, como tu Downy. ¡Gracias!